Quisiera preguntarle alguna opinión sobre las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blayken, que dijo que se une a la petición de mayor responsabilidad y protección a los periodistas mexicanos ante lo que señala son continuas amenazas, asesinatos contra el gremio y que estas cifras sin duda son preocupantes. ¿Algún comentario al respecto? Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo. No es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. Y si el jefe del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa, no de ahora, pues estamos recordando hoy el intervencionismo del embajador de Estados Unidos, un asunto que nos duele profundamente. Y también esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos.